Y buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente que está en plena decadencia, su onónimo, el Imperio Romano de Occidente, de su hermano, ya ha sido prácticamente aniquilado Los bárbaros campean por sus anchas, por todo el Imperio y nosotros estamos aquí resistiendo las embestidas también de los bárbaros del Imperio Sasánida de sus vasallos, de sus estados clientelares y lo único que nos queda es intentar replegarnos un poquito intentar resistir todo lo que podamos, a ver si podemos fortalecernos y recuperar un poco después el territorio de momento toca replegarse y vamos a ver qué pasa aquí, lo habíamos dejado justamente en una batalla en donde íbamos a perder claramente, pero vamos a intentar hacer como siempre el máximo daño disponible Venga, entonces que calentamos motores Lo que pasa que con tres unidades normalmente no puedo hacer un carajo El sitio está guapo Está en un río, ¿no? Se supone que son puentes que puedo defender Falta tropa Aquí ha pasado algo, ¿eh? Como está, ha hecho una mierda Mira, tío, qué guapo Qué sitio más guapo para defender Qué pena Que no tenga más unidades, tío Es tumbado Van a entrar por ahí Qué pena Mira, aquí tengo Tengo dos sitios aquí, ¿eh? Este sería un sitio ideal Pero me van a entrar por el vado, así que Vamos a meternos aquí y ya está Dos unidades es que tampoco puedo hacer mucho Vamos a meter esto, sí, porque seguramente Venga, y esta unidad si quiere venir O sea, si después No vienen por aquí De hecho, vamos a bloquear esto Y así evitamos que entren por esta retaguardia Y forzamos a que entren por aquí Así podremos ayudarnos con esta Y la caballería A ver si podemos Hemos empleatla Hostia, es que es que Tiene todo lo que tiene Los arqueos están allí Sí que me gustaría pillarlos a mí Entonces vamos a dejar esta caballería por aquí Por si acaso Venga, comenzamos Vámonos hacia allá Tiene el puto gran Por eso se pone El sitio está guapísimo para defender Pero con más unidades Vamos a dejar que entren rápidamente Hostia, está muy debilitado Eso es lo bueno Si podemos dejar Atención Que no veo Bien Si después los puedo pillar por detrás Se han cargado No queda nada de esa torre Ya veo Atención Los lanceros se lo huelen Están ahí todos Parándome Mientras que estén aquí estos también Estos se van a estampar bien Venir aquí Venir aquí Venga, pega saltitos Viene la caballería para acá De hecho esta gente Venir aquí Ahora ya que no van a venir por ahí De momento Ellos van a palmar bien Ese caballería ahí No tiene nada que hacer Venga, bien Tiramos jabalinas a la infantería Que es lo que nos interesa Mira, no son tontos Van por allí para rodearme No me ha valido eso Y esta gente Venga, vámonos De ahí Cabrones Han dejado esta gente ahí Para bloquearme Que se ha metido ahí Vamos por aquí Vamos por aquí Rápido Rápido Vamos por aquí Este A ver Vente por acá Lo malo es esta gente Lo malo es esta gente Ah, bien Solamente va a romper la barricada Perfecto Pues quédate aquí Voyamos ¿Vale? Venga Venga Nos vamos a cargar Toda su caballería Por lo Tanto proyectil aquí Que nos están fusilando Vamos A ver Vamos a par esta gente Bien, vamos La retirada Vamos otra vez A por esta gente Rápido Vamos Vamos a ver A ver si podemos Ya Se han metido hasta el corbejón Vamos por aquí Rápido No paran de disparar Tío Venga Vamos aquí Vamos Ah, estos se han quedado Ay, billaos Venga Bueno Bueno, dañamos Hemos hecho Casi toda su caballería De hecho Que era palmado Así que Una guarnición de tres tíos De tres unidades Ha sido rentable Ya, los que se han abandonan Vamos Ya, los que se han abandonan Estos hombres Estos hombres se han dado por vencidos Y el enemigo está aquí En las murallas a ver cómo ha salido la cosa, muy bien tío, se han quedado hecho polvo encima nos saquean y nosotros podemos ahora, medio medio podemos hacerle frente a esta gente, vamos vamos a buscar esta altura con la leche de los candadillos quita el candadillo ponernos así esto para los flancos, para poder tanto como contrarrestar el ataque como para contraatacar ya que estos son, vale vamos a ver dónde está se aproxima al enemigo vamos a encararlos así pero tío, la sede cuál es la parte que no entendéis de la sede venga venid hostia voy a atacar a vosotros malo tío, que tienen ellos un montón de arqueros ahí, bien estudo por si acaso 25 y un 55 así acaso ponemos así, esto nos vamos a cargar a todos estos caballitos, bien bien va por culo atención vienen contamos ahí vamos a esperar ahí, los lancen yo creo eso es, vamos hacia allá vamos corriendo y vamos a mandar ese ahí, corriendo para allá y este, vamos a interceptar a esto, rápido venga, vamos a quitarnos esto nos ponemos eso para adelante venga bien, lo tenemos ahí venga ya son nuestros perfecto, vamos a por estos es el momento de quitarme esto y a por ellos venga, vamos vamos ahora, vamos ahora al ataque eso es lo malo tío esta gente va a sufrir ahí persiguiendo mata al general mata al general eso es su caballo bien, se han matado ellos su caballo venga, todo por culo vamos a por estos bien Creo que masacre había ahí Venga, estamos pillando la caballería Bien Igual que aquí, pero No, hostia, pero ¿Por qué os quedáis ahí? ¿No os quedáis ahí? Ya que mierda, se han quedado ahí Mira lo que van a hacer Vamos a apoyar rápido Vamos a apoyar aquí Y vamos nosotros a apoyar allí Menos uno que vamos a destinar a por esta gente Y esto de aquí Por lo demás vamos corriendo A por estos Venga, no, tío, no llega Vamos Eh, tío, que te he dicho que dispare Venga, bien Se van, se van todos, bien Perfecto Venga, hemos aguantado ahí La setra Se han quedado hecho colo Ya han pedido demasiado Eso de venir ahí Eh, uh, uh, uh Te he mostrado ahora Eh Reabastecemos Lo suyo sería ahora Aniquilarlo Hostia, ahí empezamos aquí Que la parte norte Está jodida la cosa Muy jodida Porque, eh, hostia Hostia Esta gente son unos Ya Esto no me gusta ni pica Venga Replega Hay que replegarse rápidamente aquí Es una pena, tío Asentamiento saqueado No puedes abandonar el asentamiento Esto no es donde ha sido, tío Aquí Joder Bueno, lo han pillado Lo siento por Ptolemaid De todas maneras Esto está palmando Esto es lo que no puede caer En manos Gas Esto está destruido Bien Esta legión Que se venga corriendo Oye, podríamos romper esto No vendría nada mal Vámonos Cualquiera se mete ahí Cualquiera se mete ahí Ya ves, pero Este Es el nuevo general, ¿no? Venga Integridad Más dos Crecimiento Capacidad Investigación Durante O sí Coste de mantenimiento Mercenarios Bueno, no tenéis muchos costes Trutamiento Y de mantenimiento Esto, ¿sí? Bueno Por eso que nada Vamos a masaclar a este ya Que queda Ya, lo que Ah, ¿no? O sea, sí Han contratado Mercenarios Tío A ver A ver qué sale de ahí Pero mejor Perder que dejarlo Por ahí suelto Cogiendo mercenarios A punto de pala De todas maneras No ha salido mal Bien Abastecemos Y vámonos a Edessa Lo suyo Lo suyo sería Quitar esto Y romperlo Está todo hecho Una puta Venga Al ejército Rebelde, tío Vamos a masacrarlo Ahí está Venga, fuera Regrupamos Y joder Este lo han dejado Super tocado todo Eso es poco Dos mil seiscientos Tío Esto es lo que no se puede Recuperar Mil ochocientos Y esto Ah, tío Esto estaba tan bien Y de repente Se ha venido todo abajo Por la mierda La gente está Y un día Fulminata Vamos corriendo A fulminar Aquí a la gente Auxilio rápido Trimonio Tengo que gastar el dinero Vamos a acabar con esta gentuza Que ha sido Que ha sido El principio Del fin Tío Por culo Ya lo he Yo Despierto a vosotros Por vuestra culpa Se me han metido Esto no sé Yo sí Seguir ahí Menos mal Que tenemos La legión La legión Se grida Está Hace cimiento Tío Aunque viene bien Esto Es que no es Territorio Pero lo que hay Ahí Vamos a ver Vamos a ver No sé si sería conveniente Abandonar esto Toma vía Silmio Mira todo lo que hay Histia Histia Si lo abandonase Lo voy a dejar De todas maneras Para 200 que me den Mientras que se entretengan Ahí Y el problema Lo tenemos aquí Este quién es Son pocos Mira Lo suyo sería Que pudiese conquistar Esto Lo destruyo Me voy hacia atrás Y si no En mi civis Que pena tío Hemos Pegado esto De aquí Venga Tecnología Tío No hay nada Que me dé Bueno Vamos a ver Que pasa Este personaje Tiene habilidad Sin asignados Gobernador Este es el líder De la facción O sea que Para llegar aquí Bien Bien Y este Yo creo Adiós Palma 1 Logro Política de tierra quemada Si Eso No ha salido un logro De stint Política de tierra quemada Eso es lo que estamos haciendo Quemando tierra A punta pala La gente Lo de siempre Hostia Mira Nos sale ganar Aquí Ganar Seguro Historia pirriga Tío Increíble Que debastecemos Bien Bien A esto Se está claro Que le va a pasar Ahí Venga Fuera La virgen Si es que da susto Mirad Es que esto es todo Lleno de facciones Mil facciones Intentando todas Venir hacia acá Y encima Después Ni siquiera Si Voy a hacer tierra quemada Más Porque si no Hostia Otra vez Es que son Esto ya Si es territorio Patrio Esto me da Un poco De Mira Pero en realidad Son Podremos ganarle Venga Vamos a ver Que gente Tío No para ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver por lo menos que no vengan por ahí, vamos a intentar con esta caballería sacarme, para apuntar lo máximo que puedo hacer ahí así que vamos a dejar que entren, ni se queda ahí la caballería si esta cargando todo menos lo que es a un rodeo para que no me vean a que me dan tío, estos son misiles teledigidos, mejor el pescozo a que me dan y que si chaval, estos son mejores que los misiles de hoy en día, estas terapultas tienen autoguiado, míralo, no falla ni una, vamos sacrar ya esos perros atención, vamos a esperar ahí que lancemos una andanada y a continuación nos ponemos llegamos, no llegamos yo creo que es mejor disparar, venga, disparar ya o no vamos a disparar ahí está, venga, testudo ahora venga, llego en la hora por esta vamos a ver vamos a ayudarles rápido eso es, vamos a por esta gente siempre y cuando no se queden aquí atascados en las cajas esas que hay ahí, no sé venga, bien vamos a pillar a toda esta chusma nosotros al suyo, venga, vamos cuando nos carguemos a esta gente vamos a cargar contra ellos por detrás, rápido venga, pero necesito cargarme a esta a este caballo rodeado aquí por cuantos tíos, 3, 7, 8, 9 y 10 el enemigo está aquí, en las murallas ya sé que está aquí, hostia vamos, cabrones que me van a pillar a ver si te hacen una carga ahí vamos macho camán, vamos macho camán, vamos macho camán, vamos vamos ah, vamos a pillarlos ahora vamos a vamos a picarlo vamos a picarlo a esto de en medio tío no hemos cargado eso, venga, vamos, vamos 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 otra vez pasando de ellos, vamos, vamos, vamos vamos ya hemos hecho que retrocedan joder, que caballería más dura que son, catapractos o que cojones son no hay ni idea no hay ni idea lo que duran estos tío va a ser el desierto, droga empezamos, eso es intentar cargar contra esta gente es un golpe letal es un golpe letal pues vamos ahora vamos a cargar y esta gente rápido la formamos ahí es el momento es el momento de venir ahora por detrás rápido mientras que mi caballería se distrae con ella vamos, eso es es el momento de cargar por detrás venga venga, 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 bien ahora sí, ahora sí está pillado por todos lados muy bien eh victoria de la buena pero vamos a intentar que no se escape nadie no nos queda el 33 muchos son menos todos tienen que morir eh 13 12 vamos, no se va a escapar nada más que aquellos que no los voy a pillar perfecto ala, ha quedado nada más que el jefe el jefe ha muerto también moody, moody cachondo se ha quedado mudo para siempre venga venga, señor moody te has quedado mudo sin lengua abastecemos que agonía de imperio el deber nos llama tío la legión transirenaica ha muerto este es el ciego tío desbanda unidades innecesarias para aumentar tus ingresos a corto plazo hostia tío no puedo este porque no tengo dinero tengo que poner al puto ciego al mando de la legión transirenaica que será además la que está en Egipto que es la que más falta me hace fijo a ver dinero ya 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 antes de mí me he matado esta gente me he matado me he matado esta gente me he matado me he matado me he matado de en medio aloja ya los hacemos Prácticamente, al final, si me quedase con este territorio, no salgo. La legión sube. Marcionópolis, vamos a conquistarlo. Venga, bien. Resoludar, robar y ocupar. Ocupar. Reparación 91 y no tengo ni UTA 91 siquiera. Venga, bien. Pillamos a este también. Ahí está. Dinero es una mierda. Por debastecer. Y subimos. Movimiento, defensa, cuerpo a cuerpo, pantería, ¿vale? Aquí y aquí. Bueno, muy a las malas, ya digo, nos venimos ahí. Vamos aquí. Y el ejército este, a ver si pudiésemos tomar esto. Tiene este. Lo suyo sería quitarnos esto de en medio. Tomar esto y destruirlo, abandonarlo. Le ayudaría este, ¿no? Tarvera. Unirá solo este y la ayudaría a este. Podríamos entrar rápidamente ahí. Vamos a atacar. Tiene buena pinta. Si me sale mal la jugada la palmo. De todas maneras, si la cosa va muy mal tenemos la opción de destruir todo y nos retiramos allí a Constantinopla a ver, despliegue enemigo por donde viene, ni lo sabemos solamente hay una unidad a ver, esto es infantería, no? junto con éste comitotenses vamos a colocarnos de manera que vamos a entrar a saco porque si solo hay una unidad solamente están esperando refuerzos, vamos a entrar a saco ahí es el otro lado vamos a prepararnos la caballería que esté aquí a la expectativa, a ver comenzamos y vamos avanzando para allá en donde está el ejército? vamos, vamos vienen refuerzos enemigos si, pero por donde? y yo quisiera saber que no quiero meter la caballería hasta que no vea por donde viene ok ahí está lo demás vamos ahí arriba he hecho todo el mundo ahí arriba vamos vamos bien, vamos 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 y suponiendo que vengan por ahí es que se ve no Venga, ¿dónde está el enemigo, tío? Y ahora, cuando tomemos esto, vamos a arrasar esta ciudad entera. Para que ellos no la vuelvan a... ¿Dónde puedes quedar aquí dentro, por si acaso? Bueno, el ejército invasor no veo dónde coño está. Si lo veo por algo. ¿Cuánto existió de venir? Claro, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Atención. Viene por aquí. Por aquí no tiene nada que hacer. Venga, vamos corriendo, a ver. Un momentillo, un momentillo, por favor. Listo, venga. Este y este. Se coloquen ahí. Este y este. Vamos a intentar hacer el mismo daño. Este y este, aquí. Venga, la moral flaquea, ¿por qué? Han visto que ya hemos tomado esto, no tienen nada que hacer. Esto no va igual que cuando defendemos la ciudad. Tú no, 20 para acá, ¿para qué andas? Dejido ahí. Tienes, vienen. Vamos a intentar desperdiciar esa caballería. Caballería. Venga, 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 vamos. Este puede venir aquí perfectamente. Puede venir aquí. Pocamos ahí. Y esperamos cualquier carga de la caballería. Venga, venid aquí, venir con papayitos estrellados. Vamos. Quería venir aquí. No. Aguantamos sin problemas. Dios, a ver, ¿dónde cae todo eso? Es el momento de que esta gente vaya por detrás en busca, ahí está, mira quién viene por ahí, quizá vente para allá, quiero que entren de lleno ahí. Eh, ¿a dónde vais, tío? No pueden disparar, bueno. Vamos a dejar que se sigan estampando ahí. Oh, mira que eso sí que es una cosa... Sí, pues que vengan, que vengan aquí, que se van a llevar un rapapolvo del bueno. Cuidado. En realidad son exploradores, tampoco. Es que me gusta que se vayan desgastando aquí contra la muralla. No voy a precipitarlos porque prefiero cazar a los honderos que hay por ahí. Venga, estos vuelven a caer sin problema. Eh, ya se me han metido aquí, ¿viste? A ver, estos son normales. Eh, venid aquí, anda. ¿Dónde vais, tío? ¿Dónde vais? Mira que hostia. Mira, 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 que han matado tontamente eso. Venga, que caigan. Mira, este está fuera de juego. Tiene nada que hacer. Vamos, y en cuanto ganemos esto vamos a destruir esta ciudad por completo. Mira, 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 se van a estrellar por ahí. Mira, mira, mira. Qué puta que no lo he visto, mierda. Mierda, que no la había visto. Ah, esto no quería que pasara. Sobre todo esta caballería. No me da igual, pero esta no. Si pudiera huirla de aquí. Sacrifico esa, pero esta que no muera. Esta no quiero que muera. Rápido, rápido, rápido. Ah, que rápida es esta, tío. Exploradores de mierda, además. No han podido pillarme, eh. Venga. Vete, vete lejos. Vete lejos, que yo lo que quiero es que se estrellen contra mis curallas. Pero me interesa que esta unidad sobreviva. Eso es, iros directos. Esto no es una guarnición, chavales. Estáis enfrentando contra una legión y vais a sufrir las consecuencias. Y me portaste. Vete, vete. Vete. y se están quedando sin caballería bien es el momento de venir y machacarlos el enemigo se niega a darse por vencido su unidad se ha reagrupado aquí hay que caer ya del todo, tío y nos le ganamos a esta gente y más de flanco que lo hemos tirado tenemos caballería pesada más o menos y ellos son ligeras nosotros somos ligeras también sin gusto pero en teoría lo tenemos que hacer venga, quien más? ¡Gracias! esto es lo que yo quiero, este era mi verdadero objetivo ya hay más mejor por aquí porque si vengo aquí voy a traer la caballería vamos a por ellos tenemos que quitarle a este ya y ya no le hace falta su escudo ¿no? eso es bien vamos a por estos ahora venga, los sonderos no sé si están mirando para allá sino que se pongan la mirada pues vamos contra esta gente ¡Rápido! Venga, vamos, antes de que vengan esa gente. Venga, vamos a pasar por acá, por encima de ellos, y cargamos después a los demás. Claro, vamos, acercar sobre éstos, esta gente aquí no tiene nada que hacer, pero nada. Ahora vamos a por éstos. Aquí estoy por mirar a esta gente por la espalda. Vamos a llevar a este y al general. Eso es lo iba a decir yo, esto es tan diferente. No tiene nada. 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 Vamos, por aquí. una unidad va a sucumbir vamos a vamos a terminar de matarlos vamos se va a esa pero enseguida se encuentran con la siguiente muralla los sonderos no se que hacen lo que tenéis que tener es esta gente preparada chagrarlos nuestros hombres vuelven a la lucha vamos a ir vamos a rodear a toda esta gente lo malo es la puta barricada esa vamos vamos antes de que vengan vamos están ya cansados del todo no agotados agruparse y vamos estoy agotados ellos también no le demos cuartel no vuelva toma una contra la boca atención mira no, si están ahí todos flamencos ahí, quedan todavía a aguantar no saben lo que le viene por de aquí venga, vamos ahora este al ataque y este también y esta gente, vamos ahí está, ahora sí, ahora sí os vais a comer mejor vamos perfecto, hemos hecho la bicicleta de la buena con la hamidash le vamos a la gemiar rápido no quiero que se escape ni uno eso es comérselos a todos ya a este venga, victoria completa no va a quedar casi nadie y el último no no chaval así lo cascas ahora 486 486 y ellos 1446 venga esto me lo voy a destruir ahora en cuanto lo tome, no sé si lo puedo destruir directamente yuvar yuvar saquear, ocupar, asolar si, asolar directamente yuvar no me interesa lo van a volver a subyugar vamos a asolarlo yuvar pongo nuclear de la buena si señor ahí está le damos aquí su merecido descanso a este va bajo mi mando esta y esta ya no nos podemos ir pero bueno dejamos eso ahí destruido este que se vaya hacia acá se ha quedado todo hecho una mierda este preparado aquí esta joder tío, cuanto estos son revertes esta pala pero bueno la situación la hemos contenido más o menos estos dos ejércitos están aquí mínimo tenemos que mantener trimontio, marcianápolis esto hay que mantenerlo más fácil entre los dos y no me gustaría por nada del mundo perder esta zona o sea que tenemos que hacer en scooping la defensa aquí prácticamente este debe ser el núcleo en donde las dos legiones del norte es donde tenemos que estar destruido 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 esto sería demoler esto 3.500 3.500 demoler claro no me iba a dar tiempo en un turno a demoler todo eso 3.500 todo junto me imagino no domovia piden de lo mismo 700 existía solamente 45 estoy por abandonar todo eso y quedarme en domovia y en sirmio bueno bueno ni sirmio esto también todo destruido y quedarme solamente aquí mantener esto bien ya está y aquí dentro lo mismo vamos a ver hasta qué punto puedo llegar qué puedo destruir y qué puedo quedarme necesito agrupar el norte no voy a seguir avanzando ni mucho menos vamos a quedarnos aquí en esta frontera a ver si podemos atajarlos venga nos quedamos aquí y en el próximo episodio reestructuración de las fronteras y aguante a toda hostia un saludo y hasta el próximo un saludo